He aquí una idea al azar. Trata de imaginar los animales que podrían convertirse en la nueva especie superior, en caso de que los humanos se extinguieran, claro. Difícil, ¿verdad? Quiero decir, somos bastante cool con nuestra gran inteligencia, sentido de la moda, habilidad para cocinar y teléfonos inteligentes, aunque a veces olvidemos las contraseñas. Pero si desapareciéramos de repente, ¿qué animales podrían evolucionar para desarrollar nuestras habilidades y construir sociedades complejas como la nuestra? ¿O se les ocurrirá algo mejor? Los científicos tienen algunas ideas, gracias a la moderna tecnología de secuenciación genética y a nuestra comprensión de la evolución. Sabemos que el clima del planeta seguirá cambiando, por lo que muchas especies tendrán que adaptarse para sobrevivir. La convergencia, que es cuando los organismos no relacionados desarrollan rasgos similares para triunfar en un entorno concreto o cubrir un nicho, también desempeñará un papel importante. Por ejemplo, los peces son perfectos para la vida en el agua, con su cuerpo en forma de torpedo y sus aletas. Pero los delfines han desarrollado un cuerpo muy similar, a pesar de que son mamíferos de sangre caliente que respiran aire y tienen un trasfondo evolutivo distinto. Así que quizá algunos animales podrían desarrollar manos similares a las nuestras para desempeñar el mismo papel que nosotros, como construir ciudades y modificar el medio ambiente. Primates como los chimpancés y los bonobos ya están cerca de ello con sus pulgares oponibles, que utilizan para fabricar herramientas en la naturaleza. También es posible que las aves, los únicos dinosaurios supervivientes, se conviertan en los nuevos animales más inteligentes si los humanos desaparecen de repente. Las aves son increíblemente inteligentes y pueden reunirse en grandes grupos. Algunas, como las tejedoras republicanas, incluso construyen nidos comunales, aunque no se parezcan a las metrópolis humanas. Y no olvidemos a los pulpos, probablemente los animales no humanos más inteligentes de la Tierra. Pueden aprender a distinguir entre objetos reales y virtuales y a diseñar su entorno. Sin embargo, adaptarse a la vida terrestre puede resultarles complicado. De hecho, hay cosas que no sabemos sobre la inteligencia animal. Y seamos sinceros, los humanos hemos sido bastante arrogantes al respecto a lo largo de la historia. Antes se pensaba que la inteligencia animal podía organizarse en una jerarquía, con los humanos en la cima y los insectos en la base. Pero en los años 60, una nueva generación de investigadores cuestionó esta idea y sugirió que la inteligencia debía medirse en términos relativos y no absolutos. A medida que la tecnología ha ido mejorando, hemos podido ver a los animales durante más tiempo sin molestarlos y hemos descubierto que son mucho más inteligentes de lo que creíamos. Por ejemplo, los investigadores de Melbourne utilizan drones teledirigidos para estudiar las pautas de reproducción de las ballenas francas australes y la inteligencia artificial nos ayuda a seguir y predecir los movimientos de todo tipo de criaturas. Es curioso cómo tendemos a reconocer la inteligencia en los animales cuando su comportamiento es similar al nuestro. Los delfines, por ejemplo, usan nombres e incluso tienen acento. De hecho, investigadores han descubierto que los delfines del sur de Brasil han desarrollado un acento distintivo tras interactuar con los pescadores locales durante más de 100 años. Pero no solo los mamíferos son inteligentes, los pájaros y los insectos también lo son. Los loros, por ejemplo, tienen grupos sociales complejos y pueden diferenciar entre los miembros de su especie basándose en sus relaciones mutuas. Y aunque sus cerebros son diminutos, como el mío, los insectos son capaces de algunas proezas cognitivas impresionantes, como el uso de herramientas y el aprendizaje por observación. Solíamos pensar que la inteligencia era exclusiva de los humanos y quizá de algunos otros primates, pero ahora sabemos que no es así. De hecho, investigaciones han demostrado que la inteligencia se distribuye de distintas maneras en el reino animal. Algunas criaturas destacan en un área, pero pueden no ser tan buenas en otra. Todo depende de las presiones ambientales a las que se enfrenta cada especie y de cómo se adapta a ellas. Todos conocemos a los sospechosos habituales cuando se trata de inteligencia elevada en el reino animal. Chimpancés, perros, delfines, bla, bla, bla. Pero hay algunos inesperados en la lista que podrían sorprenderte. Y puede que incluso tengas a uno de ellos echándose la siesta en tu regazo ahora mismo. Me refiero a nuestros amigos felinos, los gatos domésticos. Son reconocidos maestros en conseguir golosinas y evitar los baños, pero ¿sabías que también son muy listos? Tienen una capacidad asombrosa para aprender por observación y repetición. Y algunos gatos, como la de la siguiente historia llamada Nora, lo llevan al siguiente nivel. La dueña de Nora se pasa el día enseñando a los niños a tocar el piano y esta gata se estaba poniendo un poco celosa de toda la atención que recibían. ¿Y qué hizo? Los observó atentamente, captó sus movimientos y empezó a tocar las teclas ella misma. ¿Y sabes qué? ¿Funcionó? La dueña de Nora y los niños quedaron asombrados y Nora se convirtió en la sensación del piano. Incluso se sienta al piano como una auténtica estudiante. Que no tenga pulgares oponibles no significa que no pueda ser un prodigio musical, pero unas patas más anchas le ayudarían a alcanzar esos octetos. Y la siguiente historia trata de ratas. Por favor no te asustes todavía. Y antes de que las llames plagas, ¿sabías que algunas ayudan a salvar vidas? Investigadores africanos han entrenado a estos pequeños detectives peludos para que detecten enfermedades pulmonares en muestras de saliva. Y lo hacen muy bien. Estas ratas tienen olfato para el trabajo y pueden detectar los distintos olores necesarios para saber si una muestra contiene una determinada bacteria o no. Quizá te preguntes por qué se eligió a las ratas para esta importante tarea. Bueno, porque son muy inteligentes y aprenden rápido. Estas pasan por una serie de ejercicios de entrenamiento para aprender a olfatear diferentes muestras. Luego avisan a sus entrenadores qué muestras contienen bacterias. Y además pueden hacerlo en solo 7 minutos. Una tarea que a un científico humano le llevaría un día entero de pruebas, estas ratas pueden hacerla en una fracción del tiempo. Wow. Oye, ¿has oído hablar de la cerdita Nelly? Seguro que no es una cerdita corriente. Esta puerquita inteligente ha demostrado que la inteligencia animal va mucho más allá de hacer trucos. A Nelly le propusieron una serie de retos, entre ellos pasar objetos de formas diferentes por un aro. Mientras le enseñaban a pasar cosas redondas por un aro redondo, Nelly decidió pasar al siguiente nivel. Cuando le presentaban objetos que no eran redondos, comparaba su forma con la del aro antes de decidir que no encajarían. Esta cerda tiene una gran capacidad para resolver problemas. Es fascinante ver cómo los cerebros de los cerdos procesan la conciencia espacial y resuelven diferentes tareas. ¿Quién iba a decir que estas criaturas de cola rizada eran tan listas? Y los elefantes son probablemente uno de los animales más asombrosos de la Tierra y no solo por su aspecto. Son adorables, inteligentes, simpáticos. Estos gentiles gigantes son conocidos por sus increíbles habilidades de cooperación y coordinación que utilizan para proteger a sus familias y ahuyentar a sus enemigos. En estado salvaje, los elefantes viajan en clanes y se comunican entre sí mediante retumbos de baja frecuencia. Trabajan juntos para mantener a sus crías a salvo de los depredadores y no temen mostrar su dominio secuestrando a las crías de los clanes competidores. Investigadores han descubierto que los elefantes aprenden rápido y pueden trabajar juntos para lograr un objetivo común. Incluso muestran empatía entre ellos, algo poco frecuente en el reino animal. Por ejemplo, tienen un interés especial por los restos de su propia especie. Se quedan cerca de huesos de elefante e investigan palos de marfil mucho más tiempo que trozos de madera. Además, cuando un elefante se siente molesto, otros acuden a consolarlo acariciándole la cabeza con la trompa o incluso metiéndosela en la boca. ¡Ah, qué tierno! En 2010, un elefante en particular impresionó a los científicos con sus habilidades. Se le vio observando una sabrosa fruta justo fuera del alcance de su trompa. Tras meditarlo durante unos días, tuvo su momento ¡Ajá! Descubrió un gran bloque de plástico y lo utilizó como trampolín para alcanzar la fruta. Sigue utilizando sus nuevas habilidades para alcanzar lugares aún más altos, apilando bloques para llegar a sus golosinas favoritas.